Bien, continuamos compartiendo Línea de 3, tal cual lo habíamos prometido, pasa a conformar este esquema defensivo que tanto le gustaba a Bilardo, ¿no? Línea de 3, libero y 2 stopper. Daniel Calinado. ¿Puedes ser defensivo o ofensivo? Según como lo piste, pero bueno, ahora puede ser ofensivo, porque Daniel es un jugador que va al frente siempre, ¿no? ¿O no, Daniel? Sí, tratamos de hacerlo siempre. ¿Cómo está Daniel? ¿Bien? Bien, feliz, contento como siempre, y bueno, con muchas energías y muchas ganas de laburar. Bueno, inevitable la primera pregunta, ¿cómo viviste el proceso del descenso de San Martín? ¿Qué análisis haces, digamos? Como cualquier hincha, ¿no? Creo que por ahí la calentura que todos tenemos es como que tuvimos dos años de esta gestión, ¿no? Digamos, donde el primer año ganamos por ahí el partido 1 a 0 y el segundo año lo perdimos 3 a 0, ¿entendés? Como que esa es la sensación de que se hicieron mal las cosas en este último tramo. Pero bueno, tenemos, tiene un año ahora esta gestión y tenemos como hincha la esperanza de que se hagan bien las cosas para poder retornar y volver a avanzar a Martín. Creo que ha sido séptimo en recaudaciones de la Superliga, se merece estar, ¿no? Por algo es, peleando el descenso. Imaginando, peleando algo importante, ¿no? Ese linche San Martín va a ir por lo que sea, va a ir, pero la verdad que ha sido un golpe muy fuerte para todos. La verdad que no tenía, si vos me preguntabas cuando empezaba el campeonato, ¿qué chance teníamos? Este un año que nos quedamos por primera vez y lo afirmaba y apostaba, pero bueno, han sido distintos los resultados y esperemos que se corrijan. Daniel, hay mucha gente que se siente desilusionada por tu retiro anticipado de la participación activa de la comisión directiva. Sí, sí, lo entiendo, pero digamos, por ahí lo que me reclama en cierta forma la gente es el no haber dicho por qué. Pero yo vine a la semana siguiente de haber renunciado, estuve acá, y acá lo dije, vos lo podés buscar en el archivo. Es sencillo, o sea, el presidente tiene una forma de trabajar, yo tengo otra, y lo dije así, digamos, no es que la mía sea la correcta y la de él la incorrecta, simplemente... Incompatibilidad, incompatibilidad. No podemos, por ahora, digamos, no le encontraba la vuelta y bueno, di un paso al costado, porque creo que lo más importante para la gente era el fútbol, creo que el fútbol se había hecho cargo Roberto de todas esas partes y no había ido muy bien en el Nacional B, entonces, contra eso, este... Yo no me iba a quedar por decir que soy el vicepresidente de San Martín, porque eso no es para mí, yo sentí porque... Si vos sentías que no estabas sumando, preferiste dar un paso al costado. Al costado y seguir yendo a todos los partidos, seguir apoyando, seguir... Vos fíjate, si yo hoy por ahí me hubiese ido mal y chocando e inventando, porque podría haber inventado, porque por ahí siento que tengo la sensación de que hay gente que espera que yo diga, ¿no? Porque estaban choreando, por decir... Claro, claro. Y yo no vi eso, yo vi lo contrario, o sea, vi que se hicieron muchas cosas bien, pero que no se trabajaba de la forma que yo... Que a mí me hacía sentir cómodo, que no significa, digo nuevo, que yo estaba en lo cierto y todo esto estaba aquí. De hecho vino acá el presidente, Sabra, y reconoció eso, dice yo, valoro mucho lo de Galina, porque aún cuando decidió separarse de la comisión, vi que realmente era hincha de San Martín, porque lo vi que iba, que apoyaba, que no tiraba mala onda, que... Como que... Me demostró que su sentimiento como hincha por el club es muy superior a cualquier disputa o forma de ver diferentes las cosas desde el punto de vista personal, digamos. Eso lo dijo acá Sabra. Sí, la verdad que yo hace más de 24, 26 años era ya que viajo a verlo a San Martín cada vez que puedo, y justamente como que por eso la desilusiono, el enojo de la gente, como que yo entiendo que por ahí ver que un hincha que iba toda la vida a la pellegrina y llega a ser vicepresidente del club, pero bueno. Mucha gente se sentía representada por algo. Sí, sí, exactamente. Desde, precisamente desde el lugar de hincha y sin antecedentes como dirigente, en tu inicio, digo. Sí, sí, no, hay que estar, digamos, también ahí adentro. Para mí era... No me encontré con nada dentro del club, fuera de lo que uno podía esperar o conocía. O sea que para mí no fue algo complicado, por así decirlo, sino simplemente que era una cuestión de valores, de decir, bueno, si yo no puedo lograr hacer lo que vine a hacer, ¿para qué me quedo? A propósito, perdón, a propósito, las características principales de tu forma de trabajar tienen que ver con la ejecución de cosas, de obras. Y justamente hoy, en el día de hoy lunes, aparece una foto en donde precisamente se da una situación en relación a eso. ¿Vos podés explicar un poquito lo que pasó hoy? La foto esa que aparece, aparece vos, aparece Sabra, aparece Merarducci, creo, gente... Sí. Bueno, yo, este... Digo que tiene que ver con obras, que es lo que más te gusta a vos. Claro, y justo empezar en mi casa, digamos, es posible, ¿no? Porque yo por ahí me había... Tuve la suerte de que me ofrecieron de varios espacios políticos ser parte de ellos, ¿no? Y como que no quería... No acepté nada. Y cuando conversé con Walter, veía un tipo que tiene por ahí los mismos valores que yo, tiene un tipo joven... A decir, Walter, hablas de Walter Berarducci, que hoy es funcionario de la municipalidad, creo. Exactamente. Él está junto a Germán Alfaro. Y me presentó el proyecto, que es armar un equipo de gente joven, que es lo que por ahí la gente está buscando hoy día, que es tener una gestión transparente. Y entonces... Caras nuevas, sin antecedentes. Exactamente. Que te puedas sentar a tomar un café en cualquier lado con los candidatos de la COPLES, sin que te vengan a reclamar que son delincuentes. Entonces, eso es lo que me seducía a mí de la idea. Y bueno, empezamos a hablar y como que yo vengo de ahí, del deporte, de San Martín, entonces, bueno, empecemos... Yo vi que Germán hace por Johnny Ávila, que hacen, digamos, en distintos clubes, que están ayudando permanentemente. Bueno, digo, lo canalicemos, hagamos algo más fuerte, tratemos de... Vamos a ver si podemos hacer algo que necesita San Martín hace 87 años, que es el Playón. Porque la gente de San Martín, digamos, viene gente de Buenos Aires al club, que es secundario, ¿no? Pero viene y camina por medio del barrio en día de lluvia. ¿De Buenos Aires? El último partido con Boca era un desastre el Playón, porque, bueno, justo había llovido bastante. Pero empezar a ayudar a que la imagen de los clubes, a que los clubes puedan trabajar mejor, porque son el centro de contención de los chicos. O sea, los chicos, digamos, salen del colegio y no tienen nada que hacer. O sea, entonces, ¿cuál es la idea? Que todos los clubes que necesiten, la municipalidad le va a dar una mano, lo va a ayudar, siempre y cuando, siempre y cuando coincidan en esto fundamental, que es la contención de los chicos de trabajar. Y que lo concrete, que no sea como la visita de José López, que vino, se sacó fotos, le hicieron fiesta, lo aplaudieron, les presentaron carpetas, creo que le habían pedido en ese momento al ingeniero Mirki que le pavimente la entrada al complejo, el camino del Perú, y bueno, nunca se hizo nada. Justo a José López. Espero que ahora sea diferente. No, no, ahora se va a hacer, sí o sí se va a hacer. Yo te cuento una pequeña anécdota, tengo un minuto. Yo, por ejemplo, cuando era chiquito, vivía en la arena en 1700, ¿no? Y jugábamos al fútbol con los chicos, jugábamos contra los de la viejita que estaban a tres cuadras, y en ese momento había un candidato, Renzo. Renzo Serrano, sí. Y nos dieron una remerita con un corazón que decía Renzo. O sea, la gente, por ahí lo veía afuera y dice, pero lo importante que era para nosotros en ese momento, que éramos todos chicos de mucha carencia, tener una camiseta. Vinimos acá, al Argentino del Norte, a jugar un partido de fútbol, y en ese momento había un entrenador, Nene, Nene, o Nene, creo que era. Monastillo. Bueno, y me vio a mí, conmigo se equivocó, y a otro chico más, y nos sumó a, empezábamos a jugar en Argentina, después ya fui a deportivo, a Tucumán Central, no me encontraba. No te encontraba en el puente. No, no me encontraba, era pésimo, pero lo importante que es que sepamos aprovechar en favor de los chicos. Esa oportunidad de participación a través del deporte. Exactamente. Daniel, a ver, hay una cuestión, y generalmente en Argentina, y Tucumán no es la excepción, generalmente es, muchos civiles fuera de la política, tienen algunas pretensiones de participación o de protagonismo, en función de una cuestión económica. Se quieren salvar, dice usted. Se quieren ser ricos. Pensando que es una oportunidad de mejorar su estándar de vida. De negocio, o de mejorar su situación económica. En este caso, nosotros conocemos tu, no en detalle, por supuesto, pero tu vida privada, sabemos que en ese sentido tenés una comodidad. A ver, ¿qué es lo que te alienta a vos? Yo lo hice por vocación, ya lo hice en San Martín, no es que por primera vez lo voy a hacer, y como que este espacio de Germán me ha dado la posibilidad de transformar mi vocación, digamos, mi dirigencia deportiva, en una dirigencia política. Y luego, principalmente, por lo que te contaba recién, digamos, que yo estuve del otro lado, donde iba al almacén, a la vuelta de mi casa, con no sé cuánto habrá sido el plato en ese momento, y comprabas un paquetito de azúcar o de hierba, porque no teníamos mango, o me regalaba mi regalo de cumpleaños, era una lapicera big, atrás o fino, amarilla, ese que me regalaba el cumpleaños, o sea, he pasado muchas carencias, muchas necesidades, he vivido cosas que sé que le pasan a la gente, por ahí quizás ahora pasan cosas peores, ¿no? Entonces, como que eso me alienta a querer dar ese puntapié inicial, a querer cambiar y a querer mejorar. Además, creo que Germán Alfaro, en su función de intendente, tiene una visión muy clara de la importancia del deporte, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar y de ver, de ver como espectador, hay un torneo de cebollitas. Sí, funciona bien el tema cebollitas. No sé con estos chicos que acarrean a tanta gente, en un ambiente familiar, que en definitiva, a nosotros que estamos en el deporte, le damos un valor mucho más importante, ¿no? Por ahí el que tenga otra extracción, capaz que no lo pondera de la misma manera. Y vos fijate, justo lo que vos estás tocando ahora, yo esta mañana le mandé un mensaje a Sergio, le dije, mira, haceme un favor, porque yo le traje una bandera firmada para la profesora Ana, que está con nosotros. Ana González. Ah, sí, sí. Que está trabajando con el tema de los cebollitas hace mucho tiempo, entonces le di una bandera autografiada por el CUM, y le pedí a Sergio que le mande un mensaje para ellos, para los chicos, para incentivarlos a que sigan en el deporte, seguramente lo vamos a tener en breve al video, porque es importantísimo. Es bueno eso, es bueno. No creo que haya algo más, que los clubes que lleguen tan al centro de cada familia, ¿no? De alguna manera se reedita la versión futbolística en Tucumán, por un lado en un equipo galina y por el otro leito. ¿O no? Y sí, en cierto modo sí. Sí, lo voy a hacer. Ustedes la medida al frente, al mocho, candidato a intendente, vos estás en otra lista. Sí, bueno, cada uno hace el trato de hacerlo mejor. ¿Se reedita el clásico o no? ¿Qué dice usted, Gine? Me parece que sí. Mirá que la última vez te lo dieron vuelta ahí, lo dieron vuelta ahí, ¿no? Quedan 40 días, Daniel. Sí. Importante, pero bueno. Sí, para una elección quedan, pero para trabajar no queda toda la vida, mientras que Dios nos dé la vida. Claro, sí, sí. Vamos a tratar de... 40 días, nada. Trabajar. Nada. Hay mucha disputa política. Disputa en el buen sentido, ¿no? Sí, ojalá. Disputa de ideas. Sí. Ojalá sea propuesta y de ideas, no de choque innecesario. Claro. ¿Vuelve rápido San Martín a primero o no? ¿Qué hay que hacer? Sí. No hay que poder residenciar, no hay que cometer tantos errores. Y tenemos tiempo. Tenemos que estar con tiempo. Daniel, si estuvieras hoy, las cosas o la vida, te pone en el momento cero, ¿sí? Como te tocó vivirlo a vos en el proceso de inicio de participación de San Martín en Superliga, ¿qué cosas no harías? Yo creo que hice siempre todo de corazón, así que no me arrepiento de nada de lo que hice, o sea, si yo hubiese sabido que el campeón, pues yo me fui antes de que empiecen a llegar los jugadores primero, entonces, para la Superliga. Si yo hubiese sabido que iba a ser difícil, no me voy, me quedo y aguanto lo que tengo que aguantar, pero yo no tenía forma de ver que, porque para mí el panorama era... Claro, vos te fuiste con la tranquilidad de que la permanencia era posible todavía. Claro, porque, digamos, habíamos encargado Nacional B en nueve meses, logramos algo que no se había hecho en diez años, yo digo, estamos bien, estamos bajos, están haciendo bien las cosas, vamos a seguir por este camino. Bueno, después nos salieron así y tengo toda la fe del mundo que este último año estamos con tiempo para la contratación del técnico. ¿Tenés alguno preferido, algún técnico que te guste a vos? A título personal, ¿no? Decís, che, mirá, que él puede tener el perfil que me guste. ¿Te da vueltas algún nombre? No, yo siempre he querido que le den una posibilidad a algún exjugador que haya pasado por la institución para, obviamente, que más allá de la amistad que tengo con Tomate, con Pablo, sé que estudia mucho, que no le van a venir a meter jugadores por guita, pero la verdad que... Ah, Pablo de Muner, dice. Sí, pero creo que San Martín necesita hoy un técnico que haya logrado por lo menos ascenso, en el caso del fin. Un técnico de la categoría. Vos elegirías un técnico de la categoría con antecedentes importantes. Que haya logrado objetivos. No un técnico de primera. Y también podría ser un técnico de primera. La verdad que creo que son cosas muy distintas. Sí para una vez que, si Dios quiere, se da el ascenso, ahí sí cambiaría el técnico por un técnico de primera. O sea, hay algo que cambiaría si tuvieras que decir, es, si volvieras el tiempo atrás, lo correrías a Forestelo y traerías un técnico de primera. Con todo el dolor del mundo, sí. Está claro, no, eso está claro. Sí, porque tengo un cariño muy grande con Darío, pero tengo un cariño más grande por San Martín. Está claro, es un análisis, un análisis objetivo, tal vez. Es algo de lo que uno va aprendiendo. Está claro. O sea, he visto otro equipo de acá, de Tucumán, que en el 2009 creo que fue, que tuvo un descenso de cinco fechas antes, y aprendió de eso. O sea, en vez de mantener el técnico, yo traí de una de primera y las cosas fueron distintas. Entonces, hay que aprender de los errores. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por visitarnos en línea de tres. Toda la suerte en este nuevo proyecto personal que tiene que ver justamente con la política. Te animaste, ¿no? Mirá que los políticos hoy no están muy bien vistos por la sociedad, pero bueno. Puedes decir que encontraste un grupo que te contiene de alguna manera. Hay que cambiar, si no, vamos a quedar con eso. Hay que participar, dice Galina. ¿No se anima, Ginés? No, no, no. No tengo vocación de servicio. Y en definitiva... Usted va por la plata, Ginés. Usted va por la cosecha. Sí, sí, no, está claro. No, eso está claro. Pero además, para ser político hay que tener vocación de servicio. Y más allá de las críticas que se reciben siempre los políticos, ¿no? Sí. Hay que tener paciencia y darse tiempo para escuchar a la gente. Más allá de la capacidad o posibilidad que el político mismo tenga de dar soluciones. Pero yo creo que la gente merece el respeto de ser escuchada por lo menos. A veces se puede, a veces no se puede, pero cuando hay vocación de servicio, como lo que vos estás manifestando, Daniel, me parece que la cercanía puede ser una cuestión mucho más concreta. Sí, Dios quiere que lo podamos hacer. La intención está, así que... Ojalá que sí. Muchas gracias. Así pasó entonces. Daniel Galina por Línea de 3. No se vaya. Ya continuamos.